Los doctores que están aquí no quieran, no deseen pasar por experiencias extraordinarias para probar que ustedes verdaderamente son hombres de Dios Pablo dice eso no es necesario De hecho mis hermanos Jesús mismo nos advierte que tengamos cuidado de no descansar en esas cosas para creer que verdaderamente somos creyentes y para probar que verdaderamente somos siervos de Dios Dice en Mateo capítulo 7 versículo 22 Muchos me dirán en aquel día en el día del juicio Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé yo nunca os conocí nunca ni cuando ustedes estaban profetizando ni cuando estaban haciendo milagros supuestamente ni cuando estaban echando fuera demonios ustedes nunca fueron míos yo nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad mis hermanos no se dejen engañar que hay hombres por ahí haciendo cosas sorprendentes para robarle el dinero a la gente son falsos maestros de no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto nunca nos habíamos enterado que Pablo fue al tercer cielo nunca lo habríamos sabido su énfasis en ese pasaje no está en esa extraña visita esa inusual visita al paraíso sino más bien en el aguijón o en la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera por causa de esa experiencia las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien Dios nos limita Dios nos debilita y es para nuestro bien en otra palabra son regalos que Dios nos da envueltos en papeles extraños dice Pablo que la razón por la que se le dio este aguijón era para que no se enalteciera para que él no se enorgulleciera y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo así que en última instancia el diablo era un instrumento en las manos de Dios para humillar a Pablo pero esta aflicción, esta debilidad limitante le fue dada por Dios pastor y que era este aguijón bueno esa pregunta es muy simple, muy sencilla, no sé nadie lo sabe, se han dado muchísimas respuestas pero de verdad no importa, no importa de hecho probablemente la razón por la que Pablo no menciona explícitamente cual era el aguijón era porque tal vez los corintios sabían cual era pero en segundo lugar para que cualquiera pudiera leer ahora la carta e identificarse con Pablo aunque no estuviera sufriendo la misma aflicción así que esto es universal un aguijón en la carne no sabemos lo que era ahora es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa Pablo da un resumen de sus dificultades que él había tenido que sufrir por causa del ministerio vean el capítulo 11 versículo 24 cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes los judíos eran tan guiquillosos con la ley que como se prohibía que se diera 40 azotes ellos le dieron a Pablo 39 tres veces tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces naufragué he pasado una noche y un día en lo profundo con frecuencia en viajes y ahora noten todas las veces que Pablo menciona la palabra peligros en peligro de río peligro de salteadores peligro de mis compatriotas peligro de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos maestros en trabajos fatigas en muchas noches de desvelos en hambre sed a menudo sin comida en frío desnudez un buen resumen un buen currículum de sufrimiento Pablo había tenido que pasar por mucha aflicción pero esta espina este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema cualquiera que haya sido y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida a pesar de haberle clamado al Señor que se lo quite de paso mis hermanos esto nos enseña que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de alguna aflicción eso no es incorrecto está alguno entre vosotros afligido que debe hacer según Santiago haga oración Santiago 5.13 no debemos mis hermanos amados medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar la medida del amor de Dios siempre ha sido el calvario no la salud no la prosperidad terrenal si debemos orar cuando estamos en medio de una situación aflictiva pero debemos hacerlo con la misma actitud de Jesús en el huerto de Gesemaní Padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya porque Jesús sabía que la voluntad de Dios cualquiera que sea es buena es agradable y es perfecta aunque nos duela dice hermano nuestro Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas y eso incluye los ataques del enemigo de nuestras almas eso incluye los pecados que otros cometen contra nosotros Dios es soberano y en su sabiduría en su bondad todo lo que Él decreta para nosotros aunque no lo entendamos es para su gloria y para nuestro bien cuando vienen esas limitaciones vienen esas aflicciones debemos aceptarlas gustosamente no porque seamos masoquistas no porque nos guste sufrir a nadie le gusta sufrir sino porque sabemos que Dios será glorificado Cristo será glorificado en nuestra debilidad pero como sucedió como el Señor en el huerto de Getsemaní Dios tomó la decisión de fortalecerlo pero no de librarlo ven es una idea similar a la que Pablo expresa en el pasaje que leímos al inicio de este culto primera segunda a los corintios capítulo 1 Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios cual es el énfasis en este texto consolación pero la palabra que se traduce como consolación no significa alivio no significa reducción del dolor nosotros a veces pensamos en el consuelo cuando estamos en medio de un problema y de alguna manera viene Dios interviene y nos libra de la aflicción pero esa no es la idea de la palabra que de hecho es una palabra bastante fuerte que se usa en el idioma original dice John Stott que esta palabra significa más bien una renovación de fuerza a través del aliento mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad tal vez Pablo le había argumentado a Dios en oración yo estaría en una mejor condición para servirte si tú me libras de este aguijón si tú me sacas esta espina debilitante yo estaré mejor equipado para hacer tu obra y el Señor viene y le hace ver que era todo lo contrario no Pablo esa limitación es la clave de tu utilidad es necesario que yo te mantenga así porque esa es la manera que yo estoy utilizando para magnificar el poder de mi hijo en ti bástate mi gracia nuestra debilidad mis hermanos no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nosotros eso magnifica su poder Dios no necesita de grandes personalidades Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra no mis hermanos Dios hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios ninguno de nosotros tiene lo que se necesita en sí mismo para vencer el pecado que dice Jesús separados de mí ustedes pueden hacer como un 70% 80 90 99 separados de mí nada que se necesita que se necesita que se necesita que se necesita